Porque no me puedo olvidar el suplicio de escuchar que me cuenten. Yo no puedo ir a una conferencia porque hay algo que me llama la atención o que creo que se equivocó. No puedo dar la página de vuelta, a ver. En fin, no puedo concebir a esa gente que se reúne para irse cada uno.